¡Luchas! ¡Oh, claro! Tener ese tipo de compañeros te motiva más y te da la confianza de subir y pasarla mejor, pasarla bien Poco a poco abriéndote tu propio espacio, haciéndote tu propio lugar, haciéndote tu propio nombre Cosa que desde el principio le hemos dicho, no será nada sencillo, pero sigues en la batalla, sigues en la lucha tratando de hacerlo Es que yo solamente trato de subir y aprender y pasarla bien O sea, la gente es quien se pone la presión porque ellos son quienes me comparan Entonces, yo solamente subo y trato de hacer lo que más me gusta y poniéndome nervioso, obvio, se me está dando la oportunidad en este tipo de espectáculo y con este tipo de lleno Y sobre todo lo dices, ¿no? La gente te compara inmediatamente o te ve reflejado en lo que fue tu señor padre, indudablemente, indudable no hacerlo, sobre todo por el gran parecido físico Mira, toda mi familia se parece, todos nos parecemos, mis tíos, vieran a mi tío, las personas que conocen a mi papá, si vieran a mi tío, el más grande Se quedan sin aliento, es mi papá, entonces, yo creo que si tuviera dos hermanos aquí, un primo, un tío, yo creo que diría lo mismo de ellos Exactamente, Karis, me imagino también contento de haber sido tomado en cuenta para aportar la imagen de tu padre en esta nueva línea de tenis que sacó Lucha Libre AAA Contento de ver nuevamente esa imagen Es muy bonito y es padre saber que a pesar de los años, el personaje de La Parca va a seguir en esta generación y en diez más en adelante Entonces, me encantaría que mi papá viera y yo creo que él sabe el gran nombre que dejó Entonces, es un gran legado el que dejó y estoy muy contento, o sea, sí me da un poco de nervios ya que yo soy Karis La Momia Jr. y el personaje que está ahí plasmado es La Parca Entonces, es como que no, no hacemos esto, entonces es como de, ah, bueno, aquí están los tés de mi papá Pero están geniales, están hermosos, yo los traigo y mucha gente fue y los compró hace rato No me queda más que agradecer muchísimo tu tiempo y tus palabras, como siempre, Karis No, muchas gracias a ustedes y felices fiestas, que lo pasen bien No, muchas gracias a ustedes